bueno no fue muy bien de antemano pues agradecerle al ministerio que está en territorio que viene a escuchar las necesidades de los empresarios y de la misma población estuvimos reunidos los empresarios de combustible y transporte también ha estado muy pendiente el doctor germán roso nuestro representante trayendo este tipo de de ministerios a territorio ayer fue el ministerio de minas y energía con con el director de hidrocarburos y la semana pasada fue con la superintendencia de servicios públicos entonces vemos la importancia de que estén estas entidades en territorio para que puedan conocer la realidad del municipio arauca qué temas tardan cupos de combustible aumento o mantenerlo bueno ellos lo que quieren es estudiar una nueva variable d para asignar cupos estas variables se van a discutir en una mesa de trabajo con todos los entes que hacen parte de de esta necesidad del cupos como el alcaldía gobernación empresas de transporte y empresarios del combustible entonces va a ser concertada con todos para de ahí sacar un buen resultado y por lo menos que no baje el cupo se mantenga o que se aumente que lo que estamos pidiendo en cuanto tiempo se podría tener respuesta de este estudio para hacer el ministerio creería que la mesa la tienen proyectada para octubre y creería yo que entre noviembre y diciembre tendría que asignar en una resolución para el cupo de estaciones de estaciones de servicio y en este momento y cuánto es el cupo para arauca para arauca está alrededor del millón de un millón de galones distribuidos en casi ya 10 estaciones que hay en el municipio de arauca se habló el precio aumento o se va a mantener no ellos como ministerio solo son los encargados del funcionamiento de las estaciones y también son los encargados de la sinacupo usted sabe que es el ministerio de hacienda el que asigna los estos subsidios a través del ministerio de hacienda quien es el que maneja la plata ustedes como representante de estas estaciones claro satisfecho con estas propuestas bueno vamos a quedar más satisfecho si nos hacen caso a todas las solicitudes que le dijimos al director de hidrocarburos y él quedó de atendernos para el mes de octubre y llegar a una concertación mientras mientras tanto pues sólo nos escuchó y aquí lo importante es que lo que no sé lo que hablamos ayer se plasme en un documento y tocaron el tema de la frontera que bueno quiero informarles que el combustible su ciudad este año ha sido muy normal para las estaciones han tenido combustible todos los 30 días del mes y no ha habido por la necesidad de pasar a combustible nacional sin embargo se tocó y hemos visto es con preocupación que el consumo ha disminuido significativamente las empresas como las petroleras no están trabajando no hay una contratación donde los contratistas necesiten el combustible está alcanzado para para toda la comunidad tanto del municipio de arauca como como nuestros nuestros hermanos de venezuela